Y mañana, por cierto, mañana inicia abril, con eso llega también el día de pagar la renta. En San Diego se aprobó una moratoria para que nadie pudiera ser desalojado en caso de no poder pagar el alquiler por la crisis de salud. Pero vamos con nuestro compañero Sadam Aguayo, tiene más detalles en vivo sobre lo que los residentes necesitan saber para obtener este beneficio. Sadam, adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Claudia. Efectivamente, esta medida se aprobó, de hecho, desde la semana pasada, pero como la renta ya se acerca, es muy importante que la población tenga lo necesario para no quedarse sin casa. Si uno tiene que pagar la renta de donde vive o de su negocio y no tienen recursos suficientes para poder lograr ese pago, están protegidos, pero tienen que notificar al dueño. La protección es para evitar el desalojo de residentes que no podrán pagar su renta al verse afectados económicamente por la COVID-19. Y el requisito más importante para obtenerla es avisar. Tienes que dar tu notificación, no más tardar del día que se debe la renta. Entonces, para muchos va a ser mañana, que es el primero de abril. Si fallas y no la das a tiempo, pierde las protecciones de la moritoria. La Comisión de Vivienda de San Diego creó el ejemplo de una carta que inquilinos podrán utilizar para avisar a sus renteros, aunque también pueden hacerlo por correo electrónico o mensaje de texto. Y ya después tienen una semana para crear los documentos que prueben que sí están impactados por el COVID-19. Cualquier documento que registre un impacto económico puede servir como comprobante, desde una carta del empleador hasta estados de cuenta que demuestren un menor ingreso. Eso sí, el beneficio será exclusivamente para prevenir desalojos. No están perdonando la renta a los inquilinos. Esa renta se va a tener que pagar en el futuro. Eso es lo que estamos viviendo los inquilinos, la incertidumbre de no saber qué es lo que sigue, después de estos meses, qué. En San Diego y Chula Vista habrá un periodo de seis meses para pagar. El resto del condado ofrece hasta tres meses y ciudades como Oceanside y San Marcos empezarán a cobrar apenas termine la moratoria. Si van a tener que pagar dos meses de renta, puede ser tres porque pueden incluir marzo, abril, mayo, esos tres meses se van a agregar a la renta que todavía tienen que pagar. Un plazo de seis meses para pagar todo lo que se va a ir adeudando, desde pago de renta, pago de carros, tarjetas, comida, y todo lo que se va acumulando va a ser imposible. La principal inquietud para los inquilinos va a ser qué va a pasar después de la moratoria con todos esos meses de deuda. El gobierno local ha señalado que va a buscar recursos tanto estatales como federales para poder ayudar a los inquilinos a sobre todo no preocuparse por ese tanto dinero que van a tener que pagar. Claudia, este es el reporte en vivo. Regresamos con ustedes al estudio. Muy bien, muchas gracias.